Música 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 Porque mi lindo escudo va a regresar Sabemos que pocos pueden entendernos es tan diferente el nuestro corazón si肉 en la cancha es con la camiseta Jamás no importado tener inversión Es un gol, te quiero tanto que a veces te he llorado Pero se viene el año, que Gallo sea el campeón Por eso yo te quiero dar Gallos mi corazón Aunque ganes, aunque pierdas A tu lado siempre voy Gallos es toda su gente Y a veces me pongo borracho y te digo Que no es por las copas, por lo que te sigo Ser de los blancos es un sentimiento Señor en el pecho no te piden Nuestro, no hay dos en la vida Por eso es que muchos nos quieren envidia Yo sueño con verte, todita las noches Llevado de juegue, sin ningún reproche Por eso te quiero, que tengo presente Lo grande de Gallos es toda su gente Y el意思 es una gente que necesita T anteprato, no hay dos en la vida ¡Eres carón! ¡Eres carón! ¡Dale, dale, dale, dale vos! ¡Eres carón! ¡Eres carón! ¡Dale, dale, dale, dale vos! ¡Eres carón! ¡Eres carón, cabrones! ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! ¡La rata! ¡Puntos sedaienses! ¡Oh! ¿Dónde está su gente? ¡Esos putos sedaienses! ¡Sigo a todas partes! ¡Y cada día te quiero! ¡Más y más y más y más y más y callos! ¡Mi buen amigo! ¡En esta campaña volveremos a estar contigo! ¡La rata! ¡La rata! ¡El corazón! ¡Esa es chichada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan los demás! ¡Gol! ¡Gol! ¡No te sigo a todos!